un poquito estoy preparando es la noche del sábado domingo mañana hago el entreno último precarrera vale para la ultra entonces me estoy preparando ya todo para verlo por la mañana listo vale la 8 trozos de pastel energético por el principio voy a hacer una tirada de alrededor de ocho horas entonces redondeando ocho trozos cada trocito de estos pesa 20 gramos y lo voy a envolver en el papel de este que es lo que me va un poco mejor puesto poco más de abrigo pero no se te rompe como el mío luego me voy a llevar esto debe llevar un poquito menos de cantidad por peso pero bueno como naranja aquí 200 debería llevarme 100 o algo así para de pesar a menos ya veré pero bueno en principio me llevo esto y nada el polvo de la isotónica lo dejo ya preparado por la mañana lo he hecho para que no se mezcle con el agua de tan pronto llevará un poquito de zumo del limón también vale y poco más entonces lo que sí que voy a hacer es que esto lo que es para la carrera lo prepararé y prepararé por ejemplo dos botellas y me las llevaría a la base de vida que está en con frente el kilómetro 46 no que hablamos me lleva a dejar un par de botes de estos de 200 estos son tres naranjas entonces llegó el kilómetro 46 me tengo un trago de esto con la mitad un poco más y otro me lo llevo y con eso ya acabo más o menos y eso me hará que el estómago me vaya fino pero bueno esto depende como te encuentres lo mismo digo nano a ligero y no me tomo yo que sé depende como te puedes pero por si acaso yo creo que va bastante bien vale pues venga sigo preparando que me quedan cosas materiales hoy es entreno precarrera último entreno a seis días antes de la carrera de la ultra del visado 80 kilómetros 5.200 positivos nada digo un poco en materia que me llevo hoy para el último entreno oficial de tirada larga tema sales sales 4 geles que al principio no voy a gastar 4 geles sandwich medio sandwich bueno son dos sandwich vale de margarina y membrillo vale pero muy flojito casi todo pan y el agua la naranja congelado zumo de limón este es de prueba este no lo sé seguro como no hay pero es de prueba para limpiar el estomago pero ya veremos zumo de limón concentrado solo bueno concentrado, zumo de limón pastillas de aminoácidos que van aquí todas para tomar una cada hora próximamente la isotónica hecha de arrancada que luego ya no hago más isotónica y el agua el agua solo la mitad al principio en carrera me voy a llevar esta cantidad aproximadamente 800 o 900 500 800 aproximadamente 800 entonces con lo que voy a hacer frontal de la carrera me falta que no voy a llevar pilas porque está a punto de hacerse el día no voy a llevar pilas de tercero ni nada pero bueno en carrera ya tengo que añadir matatérmica y bueno sin más vale pues venga yo creo que ya estoy explicado pastel energético ocho bolas vale una cada 45 minutos próximamente 7 kilómetros y medio y ya digo 4 sándwiches 4 geles 3 de de sales de bicarbonato isostar pañuelos y móvil de carrera digamos de mini que no pese ya está GPS poco más la mochila llevo bolsillos extras que ya os lo explicaré como está montado que son son 4 bolsillos extras que llevo para meter geles llevar los sándwiches a mano todo un poquito todo muy a mano sin tener que abrir la mochila atrás vale bueno ya habéis visto antes el eso las magdalenas que las hice anoche porque es el este porque esa noche lo he tenido en la nevera para que no se quede muy seco ya está por acá seguimos la trialera famosa vale bueno da igual al tema eh bueno ya habéis visto he dicho un poco lo que llevaba falta ya digo afinar haré un vídeo con lo que es la explicación final con todo la manta con todo bien explicado todo lo que me llevo pero bueno más o menos para que veáis un poco como lo he organizado que va bastante bien es sándwich aquí en este bolsillo sándwich aquí en este bolsillo en carrera no necesitaré tanta comida pero ahora sí vale entonces aquí llevo todos los geles y aquí llevo eh pastel energético 44 y lo que es sales aquí van las sales y aquí llevo algo de pañuelos por llevo también aquí pañuelos en con bolsa por si se llueve que no se mojen y los que llevo más o menos aquí porque ahí cuesta un poco más de sacarlo vale eh nada frontal al final he salido ya que eran estoy adelantado pero serían ocho y un minuto ocho y dos minutos y ya me he esperado porque también a mi mujer también me sabía mal levantarla tan pronto ¿no? para que me cerraba la puerta y eso entonces digo bueno pues eso era a las ocho vale entonces ya he salido de día el frontal no he tenido ni que cogerlo ya lo he dejado así esas pilas ya ni las empiezo vale ya me va bien tener las nuevas vale pues venga eh nos vamos isotónica como he explicado antes en principio en carrera llevaría esta por el tema de esta cantidad por el tema de que me dure dos habituallamientos más o menos vale y el agua poquita vale o incluso podría llevar un poco menos ya a ver pero más o menos la isotónica si que voy a llevar esta cantidad para que en los habituallamientos más o menos me me aguante vale coja un poquito de agua y no tenga que montar nada vale bueno pues venga vamos a seguir bueno mirad como llevo el palo para que sepáis como lo llevo con el colado por aquí entre medias pero en carrera posiblemente no lo lleve porque son 120 gramos o algo así todo cuenta entonces posiblemente grave como estoy grabando ahora que es en la mano luego cuando vaya con bastones que bueno lo llevan en la mano lo que haré es que me lo colocaré en un arnés de aquí de cabeza iré grabando directamente le pondré el estabilizador que cerrará un poco el ángulo en vez de quedar como ahora que se ve bastante entonces ahora se ve bastante trozo se verá menos pero bueno también irá bien y lo bueno es que en carrera ves a los corredores entonces no es necesario ver a alguien como yo que hay que ver a alguien que si ves el camino así es muy soso en carrera siempre se ve a alguien bueno no siempre así que también irá bien y ahorraremos 120 gramos que todo es importante y ahora ya estoy cavilando todo cavilando la estrategia y digo hay alguna idea que no la voy a decir me la guardo a ver si puedo tener alguna pequeña ventaja no por nada de material ni nada sino estrategia de donde donde corre más donde corre menos me refiero a cosas así y ya digo alguna me la voy a guardar un poco oye a lo mejor claro si explicas todos los secretos a todo el mundo en youtube claro tampoco es eso luego todos saben lo mismo no puede ser hay que tener alguna ventajilla ya que me ha costado mucho entrenar y aprenderme todos los trucos pues bueno se explican pero todos 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 no te guardes alguno eh alguna estrategia vale pero bueno explicaré casi todo casi todo eh hay que ser legales y explicar todo lo que uno sabe y ayudar lo máximo ya digo solo algún detallito no lo vamos a explicar todos eh vaya musiquita eh cha 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 eh las botellas cha 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 bueno pues ala a darle bueno voy a intentar hacer unos 60 y bueno lo que haré es que ya he pensado que quería hacer 2700 de nivel positivo y veo que por lo que quería hacer de de las zonas que iba a hacer digo no voy a llegar entonces para mejorar eso lo que voy a hacer es que haré subida y bajada aunque sea un par de veces de algún tramo repetir algún tramo de subida porque si no es que no lo voy a sacar por las zonas que yo paso 2600 al 60 no llegas así que ahora eso repetir alguna alguna serie tranquila y ya está para sumar del nivel vamos a hacer Está todo lleno de porches carrera, tíos, todo, todo, están pasando y digo, voy a empezar, digo, habrán acabado, que va, mira, mira, esto es un, no sé, como era un, y claro, los que conozcáis el tema, hasta un 600, pero porches de los antiguos, de aquellos guapos, eh, del Scalestri, 500, es una, una concentración, no, vea, está lleno de porches, pero cuántos porches, cuánta gente tiene porches de estos antiguos, la leche, mira, mira, qué guapos, eh, mira, mira, y vienen por aquí, mira, y vienen por aquí, Dios, mira, mira, un 5.500, más porches, y me parece que van a dar la vuelta, porque esto es increíble, bueno, voy a perder un poco de tiempo, voy a descontar, voy a descontar de 5 minutos, ¿vale?, luego del tiempo, pero vale la pena verlos, eh, venga, más porches, este no, este se ha colado, este no, este es normal, pero este, mira, los que es, a ver, eh, mira, otros súper antiguos, Mercedes, no sé, este, no sé, ah, eso era un Jaguar, era un Jaguar, bueno, a ver si va a pasar más, y si no, ya paro, que no quiero perder mucho tiempo, a ver, creo que ya no va a pasar ninguno más, alpines, eh, Renault, alpines, porches, todos los que quieras, porches, todos los que quieras, porches, todos los que quieras, más porches, ese no, esa no vale, los porches, ya, por aquí vienen más, vamos a apatarnos de aquí, no hay peligro, son todos antiguos, no sé, no sé lo que es, Austin, un Austin, Minis, Minis, el otro, rojo este no sé qué es, eso ya no sé lo que es, bueno, seguimos, va a hacer dos o tres series, de aquí de la subida esta de las piedras de San Miguel, dos o tres series, haremos, bueno, he perdido un poquitín de tiempo, pero bueno, habla con dos chavales que, que bajaban, bueno, dos chavales, bueno, dos tíos, los chavales, pero decían dos chavales pequeños, dos tíos que venían, bueno, creo que eran de trail también, por alguno llevaba palos, y bueno, me han explicado un poquito, bueno, en la senda que yo digo, bueno, aquella que hay donde la vaya, pues me ha dicho que ahí se va al, al fin de las saligas, y digo, pero eso faltará mucho, y dice, no, como unos cinco kilómetros, a ver, yo nunca he llegado tan, cinco kilómetros para adentro, así que lo mismo, y pruebo, a ver si llego, ya veremos, y lleva todo el día lloviendo, ¿veis? ese, no, no se aprecia, bueno, en la cámara sí que cae una gota, ahora está lloviendo ya un poquito más, antes estaba bien, porque refrescaba, no llegaba cara, era muy flojo, a ver si aguantara, no apretara, que no tenga que llegar a ponerme, la chaqueta, porque eso ya hace más calor, a ver si aguantara, bueno, pues nada, ahora llegaremos arriba, y volveremos a bajar suave, y volveremos a subir seguramente ya andando, en otro tandillo, para consolar un poco, que todavía queda, queda bastante rato de correr todavía, vale, primera serie, ahora no relleno, porque voy a bajar, bueno, marca 647, debería haber alguno más, pero bueno, pero bueno, 647 lo que he marcado, también he venido por un camino, que sí que es verdad, que no he hecho una vaguada, y he subido, entonces quizá ahí está la diferencia, bueno, bajamos, 500, 600 metros, y volvemos a subir, esto es las piedras de San Miguel, que yo le digo, así entrenamos, parte técnica y parte de desnivel, las dos cosas, en bajada la técnica, suave, sin arriesgar, y el desnivel hacia arriba, andando más bien, otro tandillo, en los que no son muy empinados, venga, aquí ya podemos darle más caña, se nota, madre mía, de llevar solo 22 kilómetros, en las piernas, a cuando llevo 50, cuando bajo esto, pues no cambia nada, de 22 a 50, va súper ligero, que tengo hasta que no acelerar, porque se van solas las piernas, de lo bien que van, van súper libres, se van solas, solo, solo te vas, es que se van, son súper listas, súper ágiles ahora, sin problemas, las piernas van, frescas, frescas, puedes cambiar todas las posiciones que quieras, que el pie no está cansado, incluso estando mojado, ligeramente mojada la piedra, puedes tener precisión absoluta, precisión absoluta, control total, control total de la tracción, además llevo las bombas buenas, llevo las que están nuevas, la suela y la amortiguación, y claro, se nota la legua, que agarras la leche, estas son las que están las suelas, nueva, nueva, casi nueva, tendrá 120 kilómetros, o algo así, solo están pilingas, está la zona de frenada aquí, pero vamos, prácticamente, el agarre es total, bueno, bueno, pues ya está, aquí ya más o menos, no hay tanto desnivel, y como se trata de hacer desnivel, me doy la vuelta ya, mira que piedra más baja, vale, pues venga, me doy la vuelta, no he mirado cuánto, la verdad es que no he mirado, cuánto he mirado, en total hay 800, más o menos, si haces el tramo hasta abajo el todo, pero no llego hasta abajo el todo, me doy la vuelta antes, yo creo que 500, 600, a ver ahora si lo puedo mirar, a ver, a ver, a ver, a ver si lo puedo ver, hay 2208 ahora, y desnivel marca, ahora marca 652 positivos, bueno, negativo no lo miro, 652 positivos, solo hemos bajado, solo train, no puede ser, bueno, no lo sé, bueno, vamos para arriba, es que no, está tonto, porque estoy subiendo, y no me suben los 652, luego subirá, supongo, porque estoy subiendo, y debería subir, debería marcar el positivo, debería subir, está en 652, y estoy subiendo, y debería subir, no sube, bueno, ya subirá, bueno, da igual, nosotros haremos el entreno, o está bajando la presión, o subiendo, no sé si subiendo, bajando, y lo está igualando, pero que valía mucho en ese momento, pero no lo creo, para que se autocompense, digamos, la altura con el cambio de presión, ahora marca 656, pero bueno, solo me ha marcado 4, de altura en este tramo, bueno, ya se nivela, bueno, aquí estamos ya, terminando las segundas subidas, o segunda serie, como lo queréis llamar, voy a hacer una más, bajar, cambiamos de pie, estas son súper empinados, talón, más inclinado, ya llevo la cinta profesional, esta a mí me da mucho ánimo, cuando llevo la cinta, soy el mejor, la lucha, se pone una cinta de guerra, madre mía, bueno, pues venga, vamos a llegar ya arriba, mira, el nivel ya se ha apabilado, marcaba 652, acordáis cuando hemos empezado a subir, y, ya marca 767, 768 vez, ya se está despertando, 769, 770, ya se está, supongo que, o hace unos barridos de vez en cuando, no sé cómo va, pero bueno, ya está marcando el nivel, ya ahí, está marcando como que hay unos, 100, ahora unos 125, entre la parte de abajo, y la parte de arriba, 125, 126, bueno, mejor sé que al final 130, no lo sé, pues venga, vuelta para abajo, así haremos, tres series, como, no sé, 400 positivos, o algo así, un poco, algo así, en total, depende de lo que, 781 ha llegado a marcar, sí, o sea, 130, por 3, 390 positivos, o algo así, en este tramo haremos, vale, pues venga, no he grabado más, para no repetirme, perfecto, pues venga, llenamos aguas, la isotónica me quedaba esta, lo tiramos, esto ahora es un placer, porque ahora, en un momento llenas, esto es una pasada, porque antes tardaba muchísimo en llenar, ya en un momento hemos lleno, ya en un momento hemos llenado, bueno, venga, no sé dónde tengo, lleno, meto sales, bicarbonatos, en una y agua en la otra, pongo la toda a tope, mediré con un litro, y para arriba, bueno, estoy en un tramo que, bueno, bueno, perdido no es que esté, bueno, podríamos decir, sí que esté perdido, pero no estoy perdido, sé por dónde tengo que volver, pero bueno, que es una zona de novedad, que no sé por dónde hay que ir realmente, pero tampoco voy a ninguna parte, como no voy a ninguna parte, en realidad da lo mismo, lo único que tengo que saber, el camino de vuelta, luego aceptar que es por aquí, por esta roca, y luego a la izquierda, y rodeando por allí, para ir por esa montaña más o menos, por ese lado, por allí, algo así, vale, pero bueno, que por ahí había un sendero, por aquí hay otro, y bueno, voy a tirar por este, pero bueno, que a la aventura, bueno, 1130 positivos, vamos diciendo datillos, 3 horas 40, 27, 230, vamos tranquilo, un medio de 7,4 solo, y ya está, nada, vamos muy tranquilitos, hemos llenado el agua, me he comido un medio sándwich, ahora me he tomado un poco de gel, porque además, me conviene acostumbrar el cuerpo bien a los geles, que ya lo voy haciendo muchas veces, como decir el tacón, ya voy acostumbrándome en los entrenos, a tomar un poco de gel, o sea, hay que ir, que el cuerpo no se olvide de lo que es el gel, y de digerirlo, y de que tiene que ser normal digerirlo, para que, bueno, para que luego no te siente mal, ¿no? Entonces, ahora llevo dos geles, tomaos, poco a poco, este después del salvo, y me lo he ido tomando poco a poco, para ir simbrando con agua, y bueno, se trata de eso, que el cuerpo se haga, ¿no? Entonces, hoy tengo que meterle eso, tengo cuatro, pues voy a gastar los cuatro, para, bueno, para 60 kilómetros, que en realidad es nada, pero bueno, ya lo veo, que el día de la carrera, voy a tener que meterle, son bastantes geles, ¿eh? Me voy a llevar, la estrategia va a ser, de momento, llevarme cinco, para los primeros 46 kilómetros, que me van a sobrar, pero, ¿quién no te dice que luego, cuando vas a la zona esta, a la base de vida, por lo que sea, yo me llevaré allí, como cinco geles más, por el gel de esto de cafeína, pero, ¿quién no te dice, yo que sé, que algo falla, se pierde la boca, yo que sé, cualquier cosa, y te quedas tirado, entonces, por lo menos, me llevaré cinco geles, para que, en todo caso, cuando yo llegue al Colfrac, la base de vida, a los 46 kilómetros, de la carrera, me quede algún gel, aquí de reserva, eso lo haya gastado, a lo mejor, tres, me queden dos, algo así, pues venga, vamos a darle cañilla, vamos siguiendo, yo digo, es un camino, que no sé a dónde va, mira, hay una casa a lo lejos, no sé, ah, pues mira, aquí llegó algún pueblo, mira, es que como había varias, había indicaciones, izquierda, a la derecha, mira, aquí llegó como un pueblo o algo, o sea, que dentro de la calle, alguna parte vamos, ahora cuando vaya, lo preguntaré, cuando llegue a la zona, queda la casa o algo, preguntaré, qué pueblo es, bueno, subidilla tendida, que va bien, para entrenar un poco, algo en ese nivel, y nada, estamos llegando, yo creo que sí, como un pueblo o algo, porque ya pasé una casa, o una urbanización o algo, por ahí hay algo, a ver cuando llego a la civilización, a ver cuando llego a la civilización, a ver cuando llego a la civilización, mira, aquí llego, aquí en la izquierda, a ver cuando llego, a la izquierda, a la derecha, a ver que llego, el camino es una salida, para coches claro, pues no sé, realmente no sé, si tiro a la izquierda, por el oído, y por allí no sé, voy a ver si veo a alguien, para preguntar, hola perrita, hola guapo, ¿estás tu dueño, para preguntar él? a ver, voy a ver si lo pregunto, hola pequeño, voy a preguntar en esta casa, no sé, el marido lo va a compartir, este pequeñillo me sigue, hola chiquitín, ven aquí, ¿qué pasa? ven aquí, ven, guapo, ven aquí, me ha visto la cámara, y se asusta con la cámara, voy a guardar, guapo me he echado, mira que amigo, que guapo que es, ¿eh? mira que guapo, y mira, 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 corre, mira, corre, 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 ahora me seguirá, a ver si, ahora, acá no, ya viene, salido de aquí, ¿qué pasa? que extraño la cámara, ¿qué pasa? al migote, ¿qué pasa? mira, mira, qué contento, qué bueno, qué bueno, ¿qué pasa? ven aquí, ¿eh? hola, ¿qué pasa? aquí no se fía mucho de irse, ya a lo mejor más lejos, bueno, me ha explicado un hombre, un señor, que hay unas casas de más, esto es Las Torras, entonces me ha explicado que, bueno, por aquí no viene ninguna parte, entonces hay un camino de asfalto por ahí, que va a salir a la carretera de Centellas, y voy a tirar por ahí para gastar un poco de, pues por aquí se ve que tampoco viene ninguna parte, es todo, digamos, más o menos por aquí, una zona de aquí, o sea que no, voy a, voy a hacer eso, ¿vale? pues venga, bueno, encantado de haberte conocido, pequeñín, ¿vale? hasta otra, si un día repito ruta, te vuelvo a saludar, ¿vale? venga, hasta luego, bueno, pues, a ver, yo he venido de aquí, de aquí justo, y había, sí, esta, esta de aquí, esta de aquí, por aquí, iremos a la carretera de Centellas, que no sé lo lejos que está, y, y ahí, y que va a San Feliu también, ¿se ve? Bueno, y ahí me daré la vuelta, y repetiré ruta para abajo, y luego, bueno, por ahí gastaremos kilómetros, que es de lo que se trata, kilómetros de nivel, estamos chalados, pero chalados del todo, vale, me voy a preguntar a una señora muy amable, ahí en una urbanización que hay ahí, y voy hacia San Feliu y Corina, ¿vale? y como no tenía claro, si era San Feliu, Centellas, yo creo que sí, que era un poquito más para abajo, aquí más para arriba, San Feliu, pregunto a la señora, ¿por aquí San Feliu? y dice, sí, sí, San Quirico, luego Centellas, y para allá San Feliu, dice, pero, a ver qué pasa el coche, que no haga, me dice la señora, dice, pero, hay hora y media, digo, fantástico, dice, hay hora y media, estás en peligro, digo, pero, no le he dicho a la señora fantástico, pero no, ya me va bien, digo, sí, doy vueltas, o sea, que perfecto, y además para arribilla, para subir desnivel, para entrenar desnivel, para arribilla suave, así que nada, si, bueno, hora y media será andando, porque la mujer lo tendría calculado andando, corriendo será, media hora, poco más, y, con marcar 1413b, kilómetro 2, kilómetro 2, ah, pues si es kilómetro 2, nada, estamos aquí mismo, porque seguro que empieza aquí en San Feliu, o sea, que solo tendremos 2 kilómetros, a lo mejor, que va, es que no hay tanto, no puede haber tanto, bueno, pues nada, así que iremos a San Felicodinas, daremos la vuelta por abajo otra vez, en vez de haber bajado, hostia, no me interesa, no, porque yo quiero hacer esta zona guapa, luego de bajada técnica, bueno, pues volveré por el mismo sitio, ir a San Feliu, volveré por el mismo sitio, porque si no, la bajada técnica no la entre no esa, bueno, ya veremos, a ver, a ver cómo se plantea el tema, a mí me gustan las salidas estas, porque vas por zona nueva, que no conoces, que te entretiene un poco, pero, quita la monotonía, de siempre, es lo chulo, por aquí voy al fin de las salidas, ese sitio donde van los, los niños de los colegios, que se ven que hacen cosas de aves, bueno, en fin, me han dicho unos ciclistas, me han dicho, pida para abajo, vale, pues para abajo, pero, miedo me da cuando tenga que subir todo esto, llevo bajando un rato, miedo me da cuando tenga que volver para arriba, llevo 32 kilómetros casi, ya os digo luego desnivel, pero bueno, entonces bajando, cuando haya que subir, más nos vamos a cagar, ya veremos, hoy sí que ya, seguro prácticamente, según lo que ande ya que me falta, sí que nos vamos ya, más de 60 seguro, a ver, a ver lo que sale, pero, a ver, que hemos contado, dos o tres, dos kilómetros extras, de la serie de abajo, de las piedras de San Miguel, entonces, ahora llevaría 30, si hago dos más, me saldrán 64, en total, depende de lo que haga de aquí al cine, ya veremos, bueno, iba a poner la cámara en algún sitio, pero, entre que la coloco, nada, bueno, me voy a comer un sándwich de estos, el segundo, están de muerte, poquito de margarina, son de, mira, es pan bimbo, el silueta 8, o algo así, 8 cereales, ese, tostado primero, para que no quede tan esponjoso, tan, tan plasta como un bimbo, ¿no? Lo he tostado, ¿ves? Que está tostado, y nada, capita, de las dos lonchas, ¿qué haces? Haces una con margarina, y la otra con membrillo, ¿eh? Y lo juntes, sí, lo junta, y luego lo corta, y te queda, eso, una cara de margarina, otra de membrillo, está bastante bien, no machaca, y apetece, o sea, me lo está pidiendo el cuerpo, o sea que, eso es que va bien, venga, venga, cómérmelo, venga, venga, desnivel, 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 y pierna, mano, mano a las rodillas, hoy no llevo bastones, traemos mano a las rodillas, bueno, me ha indicado una chica, que va con el perro, que para acá, que ya corriente es por aquí, así que, por aquí para arriba, bueno, está guapillo, aquí parece que se puede correr un poco, qué hay por aquí, prohibido, prohibido, bici no, prohibido moto, 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 bici no, moto, moto, bueno, este es el sitio, de las águilas, que dicen, reserva cliente, yo no estoy muy de acuerdo con este tema, porque, yo primero no he asistido, no sé cómo es, pero vamos, que tengo un animal encerrado, para hacer ahí, que, como se dice, venga, un vuelo para aquí, que lo vea la gente, y tal, y cual, y cobrar, y tal, yo no lo veo ético, pero bueno, como tampoco lo conozco, dentro de dentro, si son animales, que realmente no tienen salida, en el sentido de que estaban, que no podían volar, no se podían introducir, porque habían nacido, digamos, en cautividad, y no se podían meter, pues bueno, meter a la naturaleza, bueno, como ya digo, no conozco el tema, pero al principio, no me hace ninguna gracia, es esto, 100 dáligas, bol jure de repiñaires, vamos a ver, pues hala, vamos a bajar al Sanferiú, porque no quería bajar, tenía que irme para otro lado, pero tengo un problema, el agua, para todo lo que me queda, para bajar otra vez, San Miguel, tengo un vueltón, mira, llevo, San Miguel lo he dejado, con 24, 24 kilómetros por ahí, llevamos, no he marcado ahora, pero mira cuánto llevo, llevo 1.400 positivos, 34,280, vale, 34,280, y vamos bastante lentos, 4 horas 50, bastante, muy mal tiempo, pero bueno, claro, estamos buscando desnivel, preguntando, buscando caminos, todo entretenido, bueno, en fin, da igual, voy para Sanferiú, que es para abajo, carretera, porque el tema es buscar, o un bar que me venda en agua, o una fuente, y vuelta para arriba, los 14, 15 kilómetros, vale, con desnivel bastante para arriba, y luego bajada técnica, entonces claro, no me meto 15 kilómetros, con este agua, y aunque llevo isotónica, sí que llevo isotónica, y tal, pero 15 kilómetros, pero con esto no me meto, no, porque lo puedo hacer, pero no voy a ir a gusto, voy a ir justo, no voy a ir bien, no voy a poder tomar geles, porque me gasto el agua enseguida, como tomé algún gel, entonces, pues bueno, vamos a, a lo seguro, buscar repostaje, y luego volvemos otra vez para arriba, pero ya con repostados de agua, a la búsqueda del bar perdido, a ver si encuentro en algún bar, o alguien, de la moto se va a parar allí, a ver si puedo preguntarle, este me dirá seguro, bueno, me ha dicho que por aquí, no, esto de escalera, no, aquí al final de esta calle, tengo que bajar, hacer un giro, me ha dicho, y también ahí me ha dicho que en el parque hay agua, pero bueno, si está el bar aquí, el agua del bar, compra es más buena, porque la de la fuente con cloro, es una mierda, así que vamos a ver, si está lloviendo, cago en la leche, si me pasa lo mismo, venga, luego esto hay que subirlo, joder, esto no es tan sencillo, luego hay que subir todo esto, a ver si está abierto, a ver, a la izquierda, me ha dicho a la izquierda, rostisería, vamos a preguntar aquí, porque yo creo que es a la izquierda, pero, no, pero si es esto el bar, el bar sería esto, a ver, vamos a preguntar, ya tenemos el agua, vamos a repostar, ¿cómo compra ahí, rostisería Ramón? vale, vamos a, a llenar botellas, que me va a sobrar, voy a tener que tirar y tal, y rehacer, pero bueno, da igual, rehacemos y tiramos, lo que haga falta, el caso es ir, bien cargados de agua, en condiciones, en condiciones, porque como voy aquí, nunca sabes si te puedes perder, si tal, claro, si te vas justo, he dicho 15, pero no, solo quedaban 10 kilómetros, en realidad, hasta volver a encontrar agua otra vez, pero bueno, ya me he equivocado, pensaba que eran 15, pero no, con 10 hubiera llegado, pero bueno, da igual, vamos a ver, bueno, ya van saliendo, ya van saliendo los kilómetros, 39, 600, ya vamos, pero voy a decir el desnivel, que hace mucho ruido la cámara luego, cuando la muevo, 1.630, positivos, vale, pues bueno, ya estamos por un lateral, de la carretera, que va de San Filio a Centellas, si no me equivoco, creo que sí, San Filio a Centellas, más por un lateral, por un así, un senderillo que hay al lado, y ya pronto, cogeremos la urbanización, esta a las torres, y de ahí para abajo, ya todo técnico, camino guapo, y aquí voy a ver alguna otra ruta, y aquí voy a ver, espérate, sí, por aquí es donde yo he preguntado, chavales aquellos, de la bici, que me llevan por el currón del este, o sea que nada, para acá, carretera, y mientras, espera, que tengo que ir por el otro camino, por el otro carril, bueno, ahora camino, nenes y nenes, ¿qué pasa? el momento de la motivación, cuestecilla para abajo, carretera y manta, y a darle a las piernecillas, venga y dale duro, cago en la leche, échale, venga y dale, voy súper bien de piernas, voy súper bien, entrené pesas, ¿os acordáis que os dije en el directo? debo unos gemelos y un femoral, los hice, los hice, no hice cinta que tenía que haber hecho 4 o 5, pero hubiera atrasado ya mucho, 4 o 5 kilómetros de cinta, arritmete vivo, pero no los hice, ahí fracasé, pero sí que hice gemelos, femoral, hice, a ver si que hice, de repeticiones, hice poco peso y alto de repeticiones, eran dos cosas, gemelos sentados, femoral de pie, aquello una pierna, y ya está, y abdominales, 30 abdominales de levantar las piernas, hice, bueno pues eso, y eso lo hice, el sábado de madrugada, después del directo, o sea que en realidad, tengo bastante bien, sí que notaba, que ayer, digo, hostia, digo, la he hecho muy seguidas a la salida de hoy, claro, estaba muy reciente, claro, la había hecho ayer por la madrugada, por la mañana, digamos, muy temprano, equivalía, ¿no? Pero bueno, bien, bien, las piernas están portando bien, voy bien sin gemeleras, me las voy a llevar, la base de vida, las gemeleras, por si acaso fuera tocado luego, a partir del 46, a partir de mitad carrera, un poco más, si fuera tocado, hubiera llovido, pues, tuviera muy mojado los pies, oye, espérate, a ver si me va a pasar la de las torres, no, creo que está, que voy aquí charlando, si me paso la bajada, a la derecha, sigo para centellas, bueno, pues nada, a darle caña, aquí es, silencio, me quito el casco, para huir bien, no vaya a venir algún coche, vale, urbanización, les torres, pues por aquí, nos metemos para abajo, y ya, casi todo para abajo, hay algún trazo planete, o algo así un poco, pero, falso, como es falso, ya no, de ese, ¿no?, que se llama, pero bueno, ya es casi todo para abajo, y zona técnica guapa, llegamos a San Feliu, volvemos a repostar, ahí a San Feliu, a San Miguel, volvemos a repostar, y, y 22 kilómetros más, y habremos acabado, que poquito, o sea, nos quedan, ya los 41, nos quedan, 30 kilómetros, más o menos, próximamente, 30-31, tengo, súper bien pillado, no es por, por chulear, de que voy bien, pero, tengo súper bien pillado, el tema alimentación ya, eh, me acepta todo el cuerpo, me acepta gel, puedo meterle, un gel cada media hora, próximamente, veo que me lo tolera, cada 5 kilómetros, más o menos, y, ahora he cogido pastel energético, voy alternando, algún sándwich, medio sándwich, de esos que os dije, margen llaman brillo, y pan de ese, como integral, silueta, 8 cereales, es ese, van bimbo, silueta, 8 cereales, eh, tostado, es muy importante, porque es menos como eso, que está mejor, tostado primero, para que no quede tan, tan bimbo, eh, vale, y ya está, y le meto sin problemas, eh, power gel, si me estoy especializando en power gel cafeína, no toco ninguno más de momento, no toco la actonia que iba bien, pero, no, solo toco este, y me especializo en este, en que el cuerpo se aprenda a este bien, y, perfecto, me lo cojo, sorbito pequeño, agua, y sigo la mano, sigo corriendo, sobre todo en subida, en bajada no es necesario, pero en subidas, el gel va bien, y, y ya está, y poco a poco, hasta que me lo voy acabando, sorbito, agua, hasta que poco a poco, no sé, tardo 10, 15 minutos, me lo acabo, no, yo creo que menos, 10 minutos, 10 minutos me acabo el gel entero, y más o menos a la media hora, yo podría meterle otro, pero bueno, a lo mejor intento no meter directamente, porque tampoco, llevaba solo 4, creo que llevo uno de emergencia, pero bueno, para no tocarlo, eh, y no, bueno, que a lo mejor no lo llevo, no lo sé, como ahora voy un poco en plan, como no es carrera, eh, que iba a decir, bueno, y eso, eh, sales, bueno, que voy de coña, ya está, lo llevo bastante bien pillado todo, estoy muy contento, porque si puedes comer, ya es otra cosa, o sea, la clave en carrera es poder comer, que tú comas, te lo asimile, y te vaya dando energía, porque el problema es cuando no puedes comer, no, no puedes comer, pues una mierda, ya vas débil, no, no puedes ir bien, no, no voy a dar la bajada el otro día, acá, hay que ir trampeando de lado a lado, porque te va echando, te va echando para el lado el cuerpo, tienes que ir, pues de lado a lado, negociando, negociando con la trialera, ahí había un peligro de resbale, ves, tienes que ir negociando, ves, hasta que ya se complica, está además un poco húmedo, pero bueno, se nota que estas pambas las tengo con, las sueltas más nuevas, agarro más que con las que llevo siempre, un poquito más, así, algo, 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 bueno ahora después repostaré agua que en realidad llevo casi llevaría para volver casi casi me parece que no voy a repostar no creo que no voy a repostar porque no hace calor voy a hacerme un par de series aquí de nuevo llevaré tres y dos cinco series de las piedras para sacar del nivel todo lo que podamos a ver si puedo acercar a 2.800 o algo así a ver si me saben vale bueno vamos jodillos pero bueno lo normal va a ser ya 66 con 10 metros 66 kilómetros 2200 positivos 4.400 acumulados próximamente llevamos y ya lo diré luego exacto la suma en nueve horas ocho nueve horas ocho media 7,2 por hora 8 15 kilómetros de momento así si pudimos mejorar pero con estas cuestas va a ser difícil ya uno muy tocaete uff que cuando hay música buena soy otro me convierto venga y me cago en 10 venga vamos rodando a 12 por hora por lo que lo mismo 5 minutos el kilómetro con 67 kilómetros en las espaldas y dos mil y pico positivos ahora 13,3 ya digo yo cuando la gente me dice de verdad con toda la buena fe cuando la gente me dice donde vas con esas tiradas yo digo mira yo cada día me sorprendo a mí mismo bueno me paro en los 69 debería darle una vuelta a la urbanización y ya sacaría mejor uno o dos kilómetros más y 150 positivos más o algo así pero o 100 más pero no me arriesgo porque tengo GPS que ya me ha avisado la batería y quiero que se vea realmente lo que se ha hecho que no sea solo mi palabra es decir se ha hecho tanto y ya está vale ya está ya los tenemos 10 metros ya está listos mira 69 en 10 metros 69 kilómetros 10 metros en 9 horas 25 vale media 7,3 por hora vale desnivel no sé ha salido menos que el otro día a 8,15 mira 8,10 mira me la ha bajado en el último momento que gracias ha sido bueno a 8,10 el minuto del kilómetro de ritmo y 2.240 positivos 2.230 negativos o sea 4.470 acumulados vale vale y son las 5,25 y hemos salido a las 8,01 o 0,2 que es lo que he dicho y más o menos que he dicho eran 23 no 24 minutos pues si ya está tardando ahora vale si ahora ya son 26 vale venga pues lo paro ya está vale ya sé que se oye la cámara ya lo sé lo siento tenía que detener puesto el palo pero mira errores bueno ya está se ha hecho lo que se ha podido no hay más me han faltado dos geles para ir bien dos geles incluso podía haber asimilado tres geles y me hubiera rendido más pero he ido sin gel he ido a última hora en agonía como se dice porque no tenía geles el agua pelada me ha quedado algo disotónica de sales pero claro esta no digamos bueno es para sales y ya está tampoco a veces sí queda algo de energía un poquito lleva mal todo destino pero hasta he echado mano para que os hagáis sin ninguna idea me he tomado que no se debe pero hasta me he tomado bicarbonatos a pelo directamente para ver si me daban algo de energía porque llevan mal todo destino pero claro llevan sal entonces no es bueno en mucha cantidad lleva bicarbonato te hierve un poquito el estómago no es lo suyo pero bueno para que vea he echado mano de todo lo que podía las tabletas que he llevado de emergencia me han faltado dos geles he gastado cuatro pero para yo me he llevado para hacer 60 kilómetros 8 horas y claro me he ido a hacer 9 horas 23 no 24 entonces me ha faltado comida un poquito geles agua bueno me hubiera faltado porque bueno podía haber licuado un poco con esta el gel pues nada aquí lo dejamos y nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra venga adiós ah por cierto ahora grabaré bueno no ya lo pondré en otro vídeo si no sale enorme ya está lo que como para recuperar planes de entreno haré estrategia haré todo en vídeos separados pero plan para esta semana porque el otro vídeo cuando salga ya será un poco tarde para que lo veáis bueno que ya estaré haciendo los entrenos mañana estiramiento hoy es domingo mañana estiramientos solo estiramientos descanso total martes 4 kilómetros de cinta a ritmo vivete con un 2% de inclinación poquita que más y quizá algo de pesa muy suave muy suave pero bueno en principio solo la cinta ¿vale? martes miércoles no hago cinta hago pesas un poco fuertecillas está cierto a punto de lo que es pierna entera pierna entera porque no tengo ventana de días si lo hago el martes muy pronto y si lo hago el jueves muy tarde entonces miércoles hago toda la pierna pero suave ¿vale? no muy bestia jueves 4 o 5 kilómetros de cinta ya está viernes descanso sábado carrera así va a ser ¿vale? venga la otra chau chau chau